En esta ocasión los quiero invitar a la primera cata convivencia de mezcal lágrimas chairas que llevaremos a cabo este próximo sábado 23 de octubre del presente año. Será en la Colonia Roma de la Ciudad de México en un horario de 1 a 5 de la tarde. Próximamente estaremos haciendo otras en diferentes estados de la república. No se me desesperen. ¿Qué incluye el acceso? Un kit personal para disfrutar de la cata de mezcal de ambas presentaciones, es decir, tanto de nuestro mezcal espadín como del reposado con gusano. Un brunch de cocina de autor, un cóctel signature de bienvenida y un boleto para la rifa de tres premios sorpresa el día del evento. ¿Qué tienen que hacer para poder asistir? Pues si has comprado tu botella de lágrimas chairas edición limitada, recordarás que en la etiqueta trasera tiene un folio. Solo tienes que mandar por inbox una foto de dicho folio a la página oficial de Facebook de Lágrimas Chairas. Dejo la liga en la descripción de este vídeo o al correo lagrimas chairas mezcal artesanal arroba gmail.com y obtendrás un 15% de descuento en tu acceso. Por otro lado, si solo has comprado la presentación de mezcal espadín y reservas tu acceso antes del 10 de octubre, obtendrás un 10% de descuento. Por dichos medios, les darán información detallada del costo por persona. Cabe mencionar que el cupo es limitado, solo para 50 asistentes. Yo seré el anfitrión, por lo que podremos aprovechar para conversar y brindar con esta bebida neoliberal y fifí para paladares exigentes. Además, habrá oportunidad de obtener precios especiales en toda la línea Lágrimas Chairas, con descuentos aplicables solamente ese día. Es decir, en mezcales, camisetas, gorras, shots y demás productos oficiales. Aparta la fecha, 23 de octubre a la 1 de la tarde. Los espero y brindemos juntos por un México mejor.